hola muy buenas queridos armarios hijos y bienvenidos a mi canal soy loquillo carca y estamos de vuelta en estelaris y vamos a continuar con nuestro con nuestro imperio el loquillo empire vamos a ver aquí que tenemos edificio inactivo donde aquí sí bueno porque movimos ahí un poco esto pero bueno en el sitio lo vamos a dejar tal cual vale y bueno en el último capítulo no sé si lo dije que iba a hacer una iba a conquistar vale fuera de cámara pero ha pasado algo y quiero que veáis no sé si va dando cuenta de lo que ha pasado vale voy a poner en la pausa vamos a hacer estos generadores de escudos planetarios vale pues vamos a investigar bueno sólo hay estas opciones desestabilizador cuántico creo why not bueno aquí está el loquillo empire vale todas estas zonas de azul y bueno estamos creando bueno estábamos creando puse a crear naves colonias para conquistar toda esta zona de aquí vale todo esto de aquí pero aquí este mi señor la gente pues se nos ha adelantado se nos ha adelantado y además fue muy épico no me di ni cuenta si no lo hubiera grabado obviamente pero empezaron aquí en enni una vez que plantaron aquí su semilla como yo digo se vinieron aquí 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 vamos fue casi como yo hicieron muchas navas colonias y catapó todo un salto yo hice esta aquí bueno la que me dio tiempo a hacer ya veis que está todavía eso que había aquí unos aborígenas vamos y bueno aquí hay un puerto si no me equivoco aunque a ver dame un segundo tenemos aquí para las corbetas aquí para las destructoras esto y esto vale pues entonces aquí defensa este observatorio y destructoras corbeta si vamos a poner destructoras mismo vale entonces bueno dije que en este capítulo nos vamos a dar de palo no me acuerdo ahora con quien dijo pero bueno creo que con esta gente y hijas pero bueno creo que ahora ya está claro con que nos vamos a dar vamos a ir a por esta gente de aquí y lo que vamos a hacer es declararle la guerra a ver ahora le puse que que haremos rivales tienen más capacidad que nosotros pero la potencia equivalente así que vamos a intentarlo primero antes que nada vamos a mirar nuestro en mi conta y lo vamos a mandar aquí y os vais a venir hasta aquí vale perfecto luego nuestra flota está aquí pues vaya allí que se mejore y en cuanto eso termine vamos a ver funciones no dará un problema en cuanto termine cuando termine esto de mejorarse que creo que no tardará mucho moralmente 1 aquí puse una plataforma de defensa bueno vamos a leaving a dust termine y una vez que eso termine de mejorarse pues nos vamos a la guerra por qué no y encontré la protopilidad alienígena en en la superficie de sol 3 a ver a ver sol a mira vale bueno voy a comentar una cosita del juego si estos sistemas por aquí bueno por aquí que tienen el nombre trape en vaidad son hombres inventados no más o menos el único que no está inventado es este tema sol y da la casualidad de que bueno tenemos aquí todos los planetas y este que sería el planeta tierra que tiene la luna veis hay una protopilización de humanos vaya que curioso están en la edad de las máquinas mira esta gente está bien curiosidad el único sistema solar cuando existe sistema estrella que se parece en la realidad nada más son todos yo digo más o menos inventados madre mía que es esto me ha acorazado y tiene muacho a ver con el acorazado que es de piñalda no para allá y bueno hemos ampliado nuestra flota vale y bueno como dije vamos a atacar aquí esta gente de aquí bueno mejorando unas cositas y creo que es el momento de darles caña aunque esto se esté mejorando pero yo creo que ya 32 y 2 no sé hay de distintas clases pero vamos que por el caso pues la vamos a declarar la guerra y la vamos a pedir todos estos planetas a darle al pause en ime chif o peli de la canal vamos a declarar la guerra que se sometan no me interesa me interesa estos planetas de aquí no a lo bueno pagando candadras y polla opele opele tienen opele 2 esta por abajo, creo que estan por abajo todo vamos a ver... cfj tian no rim ssssssssss que pasa ? no no, no lo puedo liberar, porque ya lo he puesto aquí Opele, también Gauri, Giang no, Giang no es Mantahal, no Api, Seneno, Konbiang, Arraki Dangal ala mag Dangal, BombBombi Fijima Hipmak,gram liquidacion aqui Vamos a poner aquí Dangal Quiero que Ceda Dangan, quiero que ceda tambien Opele, se da el planeta, Opele, en Opele, liberar nada, Mainshift ya y en I, se da el planeta en I y vamos a poner a la MAC, se da el planeta a la MAC, el coste mucho, pues vamos a quitar en I y le damos y estamos en guerra y nos vamos a pelear por estos planetas de I, perfecto, vamos a ver que hacemos ahora, quitar un poco de velocidad, vamos a darle aquí y vamos a empezar por este, esta nave está aquí parada, pues sondeame este sistema, esta nave está aquí parada, sondeame este otro sistema y tu que está parada tambien, voy a quitar esto, mmm, porque sale, las estaciones mineras por todos lados quiero, y esto no, ahí, pedimos, vale, han quitado la embajada, se ve que no la ha sentado bien que nos peleemos con esta gente, a ver, tu, ponte así en agresivo y ataca todo lo que se vea, activa fuerza alienígena, en respecto a nuestra operación en su primitivo mundo, mucha de la nación ha estado dejando de lado su disputa para formar una operación militar supranacional, de acuerdo a los medios locales, esta fuerza defiende su planeta de la actividad alfiler, delineígena desconocida contra los valios, bueno, muy bien, y bueno, ya estamos en guerra, que era lo que esperábamos, vamos a esconder esto, y esta flota luego vendrá aquí para atacar a esta gente, y, defensoras, bueno, aquí tres, ojo, que me tengo que defender de tres, no de uno solo, no se han encontrado una civilización por aquí donde sea, pero bueno, de momento tropical, mira aquí un mundo árido, 80% y estos se están pegando contra un puerto espacial de aquí, y luego vamos al planeta, muy bien bastante. me gusta sí, me gusta esto va a caer, a ver, bomber de ru gladly Vale, 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 vale... Hostile fleet detected down there... Ah, aquí... Pero bueno, una nave científica me van a hacer bastante poco. Y ya está aquí con 4k... Me van a hacer poco, eh... Daño al ejército, más 10% Mantenimiento de nada, esto me interesa bastante Y esto se van a pegar con esto, muy bien... Vamos a ver... Esto se recupera, sí, sí... Bueno, a ver... Esto ha terminado... Un sistema, vamos a ver... Así... Y tú... Bueno, vas a cargar eso, pero vamos al paso... Este crucero apenas sufre, y apenas estamos sufriendo... Aquí está... Y ya me ha establecido otra colonia... Eso nos da aquí está... Vale, sí... Ya le estamos dando para el pelo... Vamos a estar quietos... Vamos a hacer las cosas... Vamos a hacer las cosas... Es que se van solas... no sé por qué... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Que por aquí había un planeta... Un mundo tropical aquí... Que quizás me interesa... La más grande... Pues... No... Era así... Colonizar... Aquí mismo... Y a ver si con eso... Somos capaces de... A ver... A ver... Esta nave... Vamos a ver... Una clase de nave... La gente necesita... Me congo... La que tenía objetos... Sin nada... Vale... No hemos encontrado... Con gente... Aquí... Bueno... Vamos a quitar esto... Que veamos más claro... Esto... Gan... Sube de mi amigo... A entrar en guerra... Contra nosotros... Vale... Vamos... Que me han declarado la guerra... Ya también... Lo llevas tú... Vente para acá... Ya hemos ganado un 5%... ¿Por qué? Batalla 4 para batalla espacial... Muy bien... Vale... 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 Vamos para allá... Espacito... Pero con buenas letras... vamos allá vamos a ver el viajamiento de la titulación muy bien siguiente mundo árido si, por qué no y para un momentito esto vale vamos a ver si terminamos de bombardear este maldito planeta y entramos a me están atacando en la estación ¿dónde? aquí ah mira, lo hemos reventado en cuanto a esto la vamos a desembarcar oh perdón limitado vamos a darle limitado ah vale, nuestra postura no nos deja esto es la política de nuestro imperio donde se cambia para poder acceder a más bombardeos de momento tan limitado así que lo vamos a dejar así vamos a ver si acaba esto llega a cero y damos el ataque y ahora esto desciende y ataca a esta gente que van a durar bastante poco vamos a ver si no hemos invadido eso fue muy bien pues ya tenemos esto seguro vale dicho esto nuestro siguiente objetivo va a ser aquí y la nave científica va a venir a investigar este proyecto aunque venga talajo pero bueno y la otra vamos a ver ah bueno esta es que está una nave colonia aquí vale vamos poquito a poco vale el ejército de momento lo vamos a dejar aquí en este este muerto almirante para, para, para que necesita este mismo subente para acá y ataca a esta gente olvídate del resto ataca a esa gente vamos para allá venga que hay seis naves ahí y en la estación y a por ella venga los otros dos planetas que he fundado no han salido porque están dentro de esa zona entonces vamos a ver si puedo y esto se está reventando todas las naves estas de aquí y me parece muy correcto venga ahí venga ahí mátalos a todos no deje a nadie es que he dado 16k de potencia contra 400 y pico ya me dirá y ahora encima vienen aquellos 7 que no creo que gano mucho la verdad va a ser bastante poco es que ha sido el doble así que no tengo miedo perderé alguna de esta vamos a ver que pasa con las facciones lo representan de una comunidad de los primitivos a la hija de Regan ha hecho un apetito sorprendente quieren dejar la reserva de misa en nuestra colonia como ciudadanos del pleno derecho mítate en esta propuesta la tecnología parece un raro de trabajadores vale vale se han unido a mi esta gente esto es bueno vamos a construir una planta de energía aquí vamos a construir otra vamos a ver la comida tiene menos 2 pues mejora esto construye aquí comida y de momento deja de hacer vamos a ver si esto acaba con esta gente de aquí y ya luego nos ocuparemos vamos de los planetas no hemos perdido una vez ni nada ¿no? y este símbolo en reparación ¿se reparan solos o qué? 95.2 ay por dios que pesado que vale que vale que detectado que me da igual quieto 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 me hacen unos ejércitos ah vale están aquí y esto vale me están atacando si me están atacando porque quieren recuperar el planeta así que espérate espérate que me ha dicho que quieren aquí venir vale vamos a hacer esto es porque que me están atacando el científico no sé quien ha muerto sí porque me han atacado la nave así que veniros aquí os cargáis a esto si no o no mejor veniros directamente aquí y cargaros a esta gente de aquí y tú venirte aquí y han matado o se ha muerto el gobernador de este planeta ah no bueno madre mía que follón mátale a esa gente y aquí en vengal tienes que construir un puerto porque te lo han destruido así que construyelo quita velocidad porque esto está pasando todo muy rápido vamos a reclutar otro líder este mismo y otro líder del sector este de aquí y así vale perfecto y esto vamos a ver si podemos con ello vamos a ver vamos a ver a vale poquito a poco voy a esto? no, pero tú vete para allá, le he dicho que te vayas para allá y tú dónde estás? estás aquí quiero minerales pues aquí, minerales por ejemplo porque lo demás creo que ya está todo hecho bueno salvo aquí vamos a construir esto ¿qué hacen aquí? no entiendo qué hacen ahí pero bueno, le salten de vuelta voy ganando yo por poco la verdad vamos a ver, termino de construir eso y reparo ahí bueno pues creo que vamos a dejar el capítulo por aquí vale y en el siguiente continuaremos con nuestra guerra vamos a poner esta investigación salud del ejército costo capacidad salud del ejército mismo vale entonces un like para apoyar el canal o suscribir para más contenido y más vídeos de estelar y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo ��록